¿Dónde están los bailarines? ¡Eso chingado! Quiero dedicarles el número que nos dice ¡Eso es la cumbia del bailarín! La nueva versión para ustedes Sonido Paseo Latino ¡Te lo presenta! ¡Dice! ¡Ay, güey! Es de la urbe de hierro La cámara chambera ¡Eso va a resaludar para el famoso 9-2! ¡Y prendíte récords! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡San! ¿Cómo dice? Que se llene la pista ¡Que se reviente la pista! ¡Dice! ¿Cómo dice? ¡Que baile, que goce, que goce, que baile! ¡Ve pa' qué! Es el deshilo incompotible El conquistador Sonido Paseo Latino ¡Que baile la chiquitota! ¡No hay caballeros! ¡Se acabaron los caballeros! ¡Viene el sabor! ¡Eso porque es la grave! ¡La mera mera! ¡Cámara chambera! ¡El perrón! ¡Boni! ¡La cámara chambera! ¡Solo en música! ¡Que baile el sonido cumbia latina! ¡Esa noche! ¡Pero sus ojos! ¡Vamos a bailar! ¡Fúmale, fúmale, ingeniero! ¡Eche el humo! ¡Dice! ¡Para el perrón! ¡Pon! ¡Poni Martínez! ¡La cámara chambera! ¡Pasionoso perrón! ¡Dice! ¡Papa-papa-papa-pasion latino! ¡Escucha la cumbia perrón! ¡Escucha la cumbia perrón! ¡Oiga el sonido cumbia latino! ¡Solo en música! ¡Vamos a bailar! ¡Parece Rocky! ¿Cómo dicen? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a besar! ¡Que baile, que goce, que goce, que baile! ¡Ve paje! ¡Pasión latino! ¡La cumbia de bailarín! ¡Que baile, y que goce, toda la gente! ¡Doncer Night Club! ¡Villarse! ¡Tiene sabor! ¡Venga para el famoso 9-2! ¡Y prendita Records! ¡Pasionoso perrón! ¡Pasión latino! ¡La cumbia de bailarín! ¡¿Y la cumbia de qué?! ¡A bailar en el toque! ¡Para todos los bailadores! ¡La cumbia de bailarín! ¡Fúmale, fúmale, dinero! ¡A bailar en Panamá! ¡Échale humo! ¡Y que suene la cumbia! ¡Buenos saludazos! ¡Para los más chambas! ¡Mi compadre! ¡Sonido! ¡Sonido chambaó! ¡Puro chambaó! ¡Siempre chambaó! ¡Pasionoso perrón! ¡Pasión latino! ¡Como baila! ¡Como goza! ¡Esta noche! ¡Venga los pasos prohibidos! ¡Se las sabe! ¡Venga los pasos de besos corazones! ¡Venga los pasos de besos corazones! ¡Esta noche! ¡Con sonido! ¡Pasión latino! ¡Sólo con la música! ¡Esto qué! ¡Esto sí me gusta! ¡Ah! ¡Hoy los saludamos! ¡Para Luis Tomíquez! ¡Esta noche! ¡Para ese inquieto Torre! ¡Vamos a bailar! ¡Venga para la muñeca! ¡Esa ya aquí! ¡Para Fred y ese luz! ¡Escucha lo nuevo de lo nuevo! ¡Grupo! ¡Grupo! ¡Plave maestra! ¡Y Grupo! ¡Ecico! ¡Siempre con quien! ¡Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Pasión latino! ¡Acordeones! ¡Cómo dice! ¡La cumbia de bailarín! ¡Ay, güey! ¡Cumbiazos! ¡Cumbiazos! ¡Cumbia! 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 ¡Cómo dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Que baile! ¡Que goce! ¡Que goce! ¡Que baile! ¡We pa-je! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Que baile! ¡La chiquitota! ¡Eso rock! ¡Cómo dice! ¡Así bailamos y gozamos! ¡Sonser Night Club! ¡Pillarse! ¡Es el estilo incompotible! ¡Ecoquizador! ¡Sonido pa-sao latino! ¡Solomán Música! ¡Parece el WES! ¡Saca los vasos prohibidos! ¡Venga los vasos prohibidos! ¡Dice! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Pare mi compadre! ¡Sonido deseado! ¡Ándale bailar a bailar licenciado! ¡Esa noche! ¡Pare sonido cumbia latina! ¡Solomán Música! ¡Echale sabor! ¡Qué bonita cumbia! ¡Ese es el estilo incompotible! ¡Hoy conquistador! ¡Sonido pa-sao latino! ¡Hoy los saludamos! ¡Pare lo innopable del sabor! ¡Sonido cañaveral! ¡Y toda la caña bandona! ¡Pasionoso perrón! ¡Papa-papa-papa-papa-pasion latino! ¡Trompetita! ¿Cómo suelen las trompetitas? ¡Escuchen las trompetitas! Cumbia Cumbia Cumbia